Vale, vamos a dar unas vueltas con el Williams, ahora con el... con Rubiño, vamos a ello. Vale, chavales, vamos al Gran Premio de Europa o al Valencia Street Circuit, como le digo ahora, porque el Gran Premio de Europa, ya sabéis como bifurca cada año, ¿no? Puedo decir Gran Premio de Europa y decir el Gran Premio de Nuburgren, este, o el Gran Premio de Baku del 2016, la verdad. Ahí está. Madre mía, tenía unas ganas de jugar, tío. Estaba en el trabajo ya ansioso. ¡Cómo me encanta jugar a este juego, chavales! Dios, qué pasada de juego, tío. Esto es una pasada de juego, ¿eh? Esta semana toca Valencia. La pasada fue la India, Valencia... Bueno, voy igual a intercalo alguno de la India, no sé. Sí, seguro que sí. Me gusta intercalar. Va, qué bonito, ¿eh? ¡Oh! ¡Volqué! ¡Hostia, puta! Me lo enderezan, ¿no? ¡A mí, no, mira, mira! ¡Hostia, qué bueno! Oye, pues se ve de puta madre, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, volqué! Yo pensé que no iba a volcar nunca en este juego. ¿No? Acabo de volcar. Bueno, le pasó algo a Weber similar en 2010. Justamente en este circuito. Vale, pues nada, esta vuelta no va a valer para una mierda. Vamos a ver cuánto podemos mejorar en la siguiente. A minuto 37. ¿Qué? Creo que acabo de entrar en la cuenta que no es. Sí. Hoy. Vale, una mierda de vuelta, señores. Una mierda de vuelta, ¿sí? Oh, no, entré en la mía, ¿verdad? Yo no sé, no sé. Espero ahora no volcar, ¿eh? Dios mío. También empezamos bien con el Williams. Ahí está. Vale, vamos a mejorar seguro. Espero no tomar aquella chicán tan cerrada, tío. Porque me cerré demasiado y tomé la banana. Que esos se llaman bananas. Sí, los badenes esos se llaman bananas. Son tipo... Badenes tipo banana. Se llaman así. Badenes tipo banana. Buscadlos. Es un badén que da mucho por culo, tío. Puedo hacer muy mal al piloto, pero de una manera bestial. Ya veis lo que me pasó a mí en un videojuego. Imagínate en la vida real lo que puede pasarle a un piloto. Pueden mandarlo a la mierda y volcar y sufrir lesiones. Sí, fue un invento muy malo. Eso está bien en una vía pública a 40 kilómetros por hora porque sirve de un badén. Claro, es un badén. Que de hecho los ves mucho por la calle, esas bananas. Vale, hombre. Normal que mejore 8 segundos cuando mi tiempo anterior fue una basura. Ahí está. Qué pasada de tiempo, ¿eh? Y está el Discord dando por saco, ¿no? Vale, es bastante limpia esta vuelta, ¿eh? Solo que parece que no hay track limits aquí, ¿eh? ¿No? Aquí se la pela todo a los que crearon este juego. Vale, un minuto 33-4. Vuelta rápida. ¡Oh! Vale, de una vuelta de mierda, una vuelta épica. Brutal. En el Valencia Street Circuit, en los tinglados de Valencia, al lado del puerto de Valencia. De la ciudad de Valencia, claro que sí. Un circuito... Que bueno, da mucho de qué hablar. Vio mucho de qué hablar en su día, eso sí. No me importa, bro. No me importa, bro. Callate, bro. Hasta la mierda, bro. Voy a dar esta vuelta y ya corto, ¿eh? Dios, pero... La hostia mía queda grabada. Inmortalizada, señores. Inmortalizada. Que solo quiero grabar. Solo quiero subir, tío. Hostia. Volcar un Fórmula 1, tío. Nunca me volcó de esa manera. Esto es un Fórmula 1, tío. What the fuck. Qué épico. Por la puta banana de mierda esa que está ahí, mirad. Es la banana que está ahí en la curva, justo, ¿no? Es una mierda, tío. De verdad, tío. Hay que ser cabrones, ¿eh? Ahí. No, 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 no. Vale, ya lo tengo, ¿eh? Esta vuelta fue muy buena, ¿eh? Demasiado buena, diría yo. Ahí está. Bueno. Por nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.